¡Hola! Soy Marcela Trujillo, aunque quizás me conozca mejor por mi personaje en cómic, Maliki Cuatro Ojos. Soy pintora y dibujante de cómics autográficos, los cuales puedes leer en mis libros y publicaciones, como Maliki en tinta china, ídolo, una historia casi real y revista brígida. El arte tiene el poder de darle forma a las emociones, para que podamos asimilarlas, aceptarlas y darles un lugar digno en nuestra memoria. En mis cómics he podido narrar con detalle historias personales que me parecen merecedoras de ser recordadas y plasmadas en imágenes. Me encanta lo asequible de este medio, su carácter instantáneo y divertido lo transforman en un lenguaje increíble para comunicar mi voz de manera transversal para todas y todos los lectores. En este curso de Domestika, aprenderás a transformar un recuerdo personal en una historia de cómics. Como proyecto, ilustrarás un cómic de dos páginas con tinta china, plumilla y pincel, basado en una experiencia personal que haya significado un cambio importante en tu vida. Primero, revisaremos los tres elementos esenciales para hacer un análisis autobiográfico. Enseguida, aprenderás sobre los tipos de lenguajes presentes en el cómic. Después te mostraré los materiales que necesitaremos y haremos ejercicios para que practiques tu técnica con tinta china. Te contaré sobre mis procesos para definir la historia a trabajar y conformaremos una escaleta que nos permita ordenar nuestro proyecto en escenas. Pasaremos al storyboard donde te enseñaré a organizar los textos y a pasar del boceto al dibujo final en grafito. Después te enseñaré a entintar comenzando por los textos para luego delinear el dibujo. Corregiremos errores y usaremos la tinta en negro y achurado que generen contrastes y volumen. Por último, te mostraré una forma básica de retocar digitalmente tu dibujo antes de ser publicado. Cuando termines este curso, serás capaz de ilustrar tus recuerdos como historietas entretenidas y fáciles de leer. Para tomar este curso, solo necesitas materiales de dibujo y algunos útiles de escritorio básico. Este curso va dirigido a todas las personas que amen dibujar y contar historias. Entrégate al dibujo y convierte tus recuerdos en historias fascinantes. Gracias. 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 Gracias.